Hace tiempo que no como chicharrón Hace mucho que no me doy un cuerito Hace tiempo que no como chicharrón Hace mucho que no me doy un cuerito Hace tiempo que no como chicharrón Hace mucho que no me doy un cuerito Hace tiempo que no como chicharrón Hace mucho que no me doy un cuerito Cuando tomo pa' una fiesta, la mujer se agorota Ella ve mi animalito, quiere tenerlo en la boca Yo le digo tranquilita, que no se merece un pere Que si me hace la filita, a tu pedacito quiere Hace tiempo que no como chicharrón Hace mucho que no me doy un cuerito Hace tiempo que no como chicharrón Hace mucho que no me doy un cuerito La vecina que yo tengo Ay, es muy nerviosa, cuando ella escucha mi voz Ay, se le metí una cosa Yo le digo que es pa' acá, déjeme ese miedito Si usted no quiere un pedazo, yo se lo mando enterito Porque hace tiempo que no como chicharrón Hace mucho que no me doy un cuerito Hace tiempo que no como chicharrón Hace mucho que no me doy un cuerito La mujer está loca con su cochinito Cuando ella lo detapa, deja la guerra abierto La mujer está loca con su cochinito Y la que me lo prueba, se lo mete enterito ¡Bazúcar! ¡Diablo, gollo! ¡Ingenero Gato! ¡Suevechino! La mujer en este tiempo No comen de todo Y si cuando no se me hable, se comen mi chicharrón Es que yo lo tengo bueno Delicioso y doradito Y toda la chica dice que quiere su pedacito Hoy en este tiempo que no como chicharrón Hace mucho que no me doy un cuerito Hace mucho que no me doy un cuerito Hace tiempo que no como chicharrón Hace mucho que no me doy un cuerito La mujer está loca con su cochinito Cuando ella lo detapa, deja la guerra abierto La mujer está loca con su cochinito Y la que me lo prueba, se lo mete enterito ¡Bazúcar! ¡Musicólogo en la calle! ¡Oh, guío! ¡Suevechino! ¡Está bueno para Navidad! ¡Este es el norte! ¡Tú sabes! ¡Grayola! ¡Grayola! ¡Ay, ay, ay, ay! Hace mucho que no me doy un cuerito ¡Grayola!